Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nelly y hoy quiero compartir con ustedes cómo yo hago mis unidades para la clase de ciencia. Como algunas de ustedes me han seguido por Instagram, las que no se enteran ahora, cada semana estoy tratando de compartir con ustedes específicamente lo que hacemos para la clase de ciencia. El currículo que yo estoy utilizando este año ya se los compartí en otro video aquí en el canal. Estamos utilizando Exploring Nature with Children. Es un currículo que es para la clase de ciencia, que es para explorar afuera en la naturaleza como tal. Y todas las semanas tocamos ciertos temas en específico. Este currículo no tienes que hacer una unidad completa, sino que él te da varias ideas, te da ciertas manualidades que puedes hacer, te da una lista de libros que vas a utilizar semana a semana, que puedes buscar en la biblioteca y todas esas cosas. Este currículo lleva las semanas, todas las semanas es un tema diferente. Yo sé que algunas de ustedes saben que hay algunos currículos que son en base a unidades y una unidad se puede extender entre 4 a 8 semanas. Esto sería como una mini, mini, mini unidad porque estamos tocando el tema solamente por una semana. No es tan extenso como algunos otros currículos que quizás ustedes conozcan, que puede estar en un tema hasta por un mes. Quiero que tengan eso bien claro. Si quieres saber un poquito más acerca de este currículo, yo les voy a dejar abajo de este video el video que hice mostrándoselo a ustedes por dentro. También les voy a dejar la página de internet donde lo puedes comprar. Este es un currículo digital. Todavía no lo venden así impreso. Este yo lo imprimí. Yo le hice aquí el binding. Toda la información está en el video que les voy a dejar de cómo fue que yo lo dividí y lo hice. Esto es solamente una temporada. No es todo el currículo. Es bastante grande. Esto solamente que tengo aquí es para la temporada de otoño. Eso yo lo dividí por temporadas. Aparte de eso, este currículo trae, esto también está en la página de ellos y lo puedes descargar completamente gratis. Ellos te dan este calendario. Es un calendario para todo el año o para todo un año. Ellos corren desde septiembre hasta agosto del próximo año. Así es como ellos o así fue como ellos lo hicieron. Aparte de eso, el currículo te trae también, o esto también es completamente gratis, te dan una lista de todos los libros que tú vas a necesitar o que puedes necesitar o que puedes buscar semana a semana. No necesitas todos los libros que te dan aquí porque son, es una lista bastante grande. So, semana a semana, si puedes tener dos, tres libros de esto, excelente porque vas a cubrir el tema que van a tocar. Ahora, ¿cómo entonces yo preparo las unidades que les he estado compartiendo? Bueno, lo primero que yo hago es que voy a ver el tema que me va a tocar esa semana. Voy a ver el tema. Por ejemplo, esta semana a nosotros nos va a tocar algo de otoño. Aquí dice una información, pero es un poquito complicada para mí pronunciar. Pero nada, nos toca algo de otoño. Yo voy a buscar esa información. Voy a ver dentro del currículo. Ellos me van a decir exactamente qué es lo que vamos a tocar esa semana. Me va a traer, por ejemplo, esta semana nos va a tocar Harvest Moon. La Moon de Harvest. ¿Cómo se diría Harvest en español? Déjame buscar información. Regreso en un momentito. Regresé. Dice que dice Luna de la cosecha. Es el primer año que voy a estar aprendiendo sobre esto así como que más profundo. Aquí el currículo te va a traer mucha información sobre esa semana. Ellos te dicen ciertas cosas que es bueno que tú sepas como mamá, como maestro, sin tu información. Te van a dar también algunos libros que vas a necesitar. Te va a traer también algún poema. Todas las semanas ellos incluyen un poema. Recuerden que esto es un currículo basado en la filosofía también Charlotte Mason. Ellos incluyen mucho, incluyen un poema, incluyen una pintura, incluyen varios libros que podemos tocar. Aquí está la piece of art, que es la pintura que vamos a estar estudiando esa semana también. Yo busco primero en el currículo toda la información que yo voy a necesitar. Ese poema yo trato de ponerlo en un papel más grande donde las chicas y yo lo podamos ver, lo podamos discutir. Casi siempre lo discutimos, lo leemos durante la semana y lo discutimos el viernes en nuestro tiempo de poesía y té. También esa pieza de arte, yo la busco por internet, la vemos si la quiero imprimir. No todo el tiempo la imprimo, pues la imprimo, la pongo también en un marquito, la vamos observando esa semana. Y el viernes también en nuestro tiempo de poesía y té discutimos acerca de esa pintura, quién la pintó, cuándo se pintó, qué quiso expresar el pintor al pintar esa pieza de arte. Todas esas cosas las discutimos el viernes. Lo demás lo trabajamos durante la semana. Yo no doy la clase de ciencia todos los días. Yo la doy dos días a la semana como tal. Esos dos días nos sentamos a hacer algunas manualidades, nos sentamos a ver algún documental, nos sentamos a discutir alguna información y otro día en la semana hacemos nuestro nature walk, que caminamos afuera. El currículo siempre te va a traer ideas que puedes buscar en esa semana afuera como tal. Como es un currículo para que los niños exploren en la naturaleza, te da ciertos tips y ciertas cositas que puedes hacer en la naturaleza esa semana. Esas cositas es donde primero yo voy. Lo primero que yo hago es ir al currículo y ver cuáles son las cosas que ellos me recomiendan hacer. Lo segundo que yo hago entonces es que tomo lápiz, papel o libreta y voy entonces a anotar aquí. Yo lo hago aquí, después yo lo pongo en un binder y voy a buscar de acuerdo al tema que me toque, voy a buscar información en el internet para yo poder estar al tanto y poder saber qué es lo que voy a tocar con las chicas. Voy a buscar entonces información sobre ese tema y luego entonces que busque información, por ejemplo, aquí tengo mis notas para no perderme. Primero tienes que escoger el tema, como yo les dije, yo me dejo llevar por lo que el currículo me está dando. Pero si tú no quieres utilizar un currículo como tal, voy a hacer aquí un paréntesis, si no quieres utilizar un currículo como tal y quieres entonces hacer una unidad de acuerdo al interés de tu niño, eso es otra opción que tienes. El año pasado, eso fue lo que yo hice. El año pasado yo hice varias unidades de ciencias basadas en los temas que las chicas querían aprender. Si había ciertos animales que yo veía que ellas les gustaban mucho, aprendíamos sobre ese animal. Si había ciertas frutas, ciertas cosas en el weather, si querían aprender sobre la nieve, si querían aprender sobre las temperaturas, las seasons, todas esas cosas, yo hacía una unidad sobre eso y les daba a ellas hasta que ya no quisieran aprender más de ese tema. Este año me quise venir con este currículo porque me pareció bien interesante, algo un poco más completo porque yo no soy tan experimentada con las unidades, o no quiero que piensen que yo soy una pro o una experta en esto porque no es así. Me quise venir con este currículo porque es algo un poquito más completo, me puede ayudar a mí, no necesito tanta organización porque es algo que ya está bastante estructurado y se me hace a mí un poquito más fácil y también porque implementaba la pintura, la poesía y todas esas cositas que este año pues las implementamos en nuestro currículo como tal. So, tú puedes escoger el tema, vas a buscar el tema de acuerdo a lo que el niño quiera aprender o de acuerdo a el currículo que estás, ¿verdad? Siguiendo. Entonces, luego de eso vas a preparar tus materiales. Yo lo que yo hago, lo primero que yo hago, por ejemplo, con este currículo hay varios grupos en Facebook. Les voy a dejar también la información abajo de este video para que puedas entonces buscar información. Si es algo que te interesa hacer este año o el próximo año, ya sabes que ahí tienes ese apoyo. Yo no lo sabía, lo supe por otras mamás youtubers que también utilizan este currículo y una de ellas mencionó que había unos grupos en Facebook. So, yo busqué los grupos en Facebook, entré a los grupos de Facebook y son fenomenales. Ahí hay unas familias bien profesionales, hay unas familias que hacen unas cosas que tú te quedas con la boca abierta. So, hay otras que son como yo, que están comenzando, que es el primer año haciendo todo esto y estamos experimentando y viendo qué cosas no funcionan, qué cosas no nos funcionan. Pero yo voy, luego de buscar mi información en el currículo, voy entonces a estos grupos porque ahí las mamás dan muchas ideas. Dan ideas, dan recomendaciones de libros que ya ellas han usado anteriormente. So, yo voy a anotar todo eso en mi libreta. Voy a anotar alguna manualidad que yo quiera hacer que haya visto. Voy a anotar algún libro. Ya yo les dije que el currículo te trae los temas y también otra cosa que se me olvidó mostrarles. Es que ellos tienen esta lista de libros. Esta lista es semanal de los libros que tú puedes utilizar para cubrir ese tema en específico. So, yo busco aquí cuáles son los libros que voy a utilizar. Voy al internet, voy a la biblioteca que me queda aquí cerca de casa y los libros que yo no tenga, voy entonces a escogerlos en la biblioteca para entonces yo ir y tomarlos prestados. So, lo primero que vas a hacer es escoger un tema. Lo segundo que vas a hacer es ya sea que vayas a un grupo de Facebook, que tengas un grupo de Facebook y buscar algunas ideas. Lo tercero es buscar los libros que vas a utilizar. Pero antes de pasar a lo próximo, en Buscando Esas Ideas, otras páginas que yo te puedo recomendar también es Pinterest. En Pinterest vas a encontrar muchísimas ideas de otras mamás también que han hecho ya este currículo por varios años y comparten sus ideas ahí. So, vas a sentarte con tu libreta en mano, vas a apuntar el tema, vas a apuntar la información que tú busques. Vas entonces tú a educarte, a prepararte un poquito para que entonces puedas compartir con los niños. Vas a buscar ideas en el grupo de Facebook, vas a buscar ideas en Pinterest y vas a hacer lo que yo hago y que te puedo recomendar, vas a hacer un board. Tú sabes que en Pinterest pues hacemos un board y ahí tú lo puedes hacer privado y puedes ir añadiendo de acuerdo al tema. Eso es lo que yo hago. Yo lo que hago es que busque en Pinterest, pongo el tema que nos toque esta semana y voy a añadir a ese board todas las ideas que yo encuentre y luego entonces voy a escoger cuáles son las ideas que yo quiero hacer. Normalmente yo busco manualidades o ideas de cosas que yo pueda hacer y también de materiales que ya yo tenga aquí en casa. Como este es un currículo que semanalmente cambia de tema, no es que estamos en un tema por un mes, pues vas a tener muchos más gastos si te pones a buscar manualidades todas las semanas de cosas que no tienes en casa. So, esta es una recomendación que te puedo dar es buscar las manualidades de acuerdo a las cosas que ya tienes en tu casa. Cosa de que no tengas que estar comprando todas las semanas materiales diferentes. Lo tercero es los libros. Los libros, uno, puedes ir a la biblioteca que tengas cerca de tu casa y ahí entonces escoger los libros. Eso es lo que yo hago. Estas últimas dos semanas, eso fue lo que yo hice. Busqué los libros en la biblioteca. Gracias a Dios tenían todos los que yo necesitaba y discutimos todos los libros que nos traemos para casa para esas dos semanas. Aquí en casa esta semana vamos a estar aprendiendo acerca de Harvest Moon, que yo busqué por aquí, que es la luna de la cosecha. Vamos a hablar un poquito sobre la luna. Así que tengo este aquí que es de Osmer, que habla de qué es la luna. Otros libros que también les puedo recomendar si vas a usar este currículo son estos de Julia Rotman. Esto es una colección, es excelente y ellos la recomiendan mucho en el currículo. Puedes escoger un libro en específico, por ejemplo, este que es de la naturaleza y se toca mucho cada semana. Puedes escoger un solo libro y basar tu unidad en este libro. Puedes escoger varios libros e implementarlos a la unidad. Los libros tienen mucha información que te van a ayudar y le van a ayudar también al niño a aprender. Estos de Julia Rotman te los voy a dejar también en la cajita de descripción porque son excelentes. Otra cosa que te voy a recomendar, lo cuarto, sería buscar materiales en Google. Puedes buscar páginas de colorear. Yo hice eso aquí, lo que busqué, para implementar en las manualidades busqué algunas páginas de colorear. Esto yo lo busqué porque hablamos de los insectos y se los compartí en Instagram. Y quise buscar imágenes que se vieran bien reales de los insectos. No como dibujos animados, sino de cositas que se vieran bien reales. Y luego lo que hice fue que busqué algunas páginas de colorear para que entonces ellas las colorearan. Este es el de Lisa. So, hice eso para un día en la semana. Entonces, coloreamos. Otro día hicimos otra manualidad. Otro día leímos varios libros. Otro día nos fuimos a caminar, a ver en la naturaleza qué clase de insectos estábamos consiguiendo. Eso es lo que vas a ir. Vas a ir formando poco a poco tu unidad. Y lo último que yo hago es que busco, ya sea en YouTube, ya sea en Netflix, ya sea en Amazon Prime, algunos documentales. Algunos documentales, por ejemplo, esta semana pasada yo conseguí unos bien buenos en Amazon Prime, en YouTube y en Netflix. Conseguí uno también que recomendaron otras mamás en ese grupo de Facebook que les estoy hablando. Ellas ahí recomendaron, yo los busqué, los anoté y ya tuve entonces otros materiales para introducir a la unidad. So, tú poco a poco vas a ir formando tu unidad de esa manera. Hay otra cosa que también te puedo recomendar y son los materiales digitales. Hay páginas, por ejemplo, de Etsy. Está Teachers Pay Teachers. Está Google también que es totalmente gratis. En Teachers Pay Teachers y en Etsy puedes pagar uno o dos dólares por ciertos materiales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho comprar estas tarjetitas. Yo las conseguí. Me vinieron muchísimos y se los compartí en Instagram también. Aquí arriba, aquí arriba, ven que tengo algunos todavía ahí puestos. Todos estos fueron más o menos entre 15 a 20 insectos. Lo compré digital y solamente me costó 1.50. Eso es muy económico. Yo lo imprimí, lo laminé así bien fuerte para que entonces me dure más tiempo. So, te lo repito porque sé que hablo un poquito rápido. Primero, vas a escoger un tema. Segundo, te vas a comenzar a preparar. Vas a buscar a un grupo en Facebook. Vas a buscar a alguna otra mamá que está tocando este mismo currículo que tú estás siguiendo para buscar información. Número tres, vas entonces a comenzar a preparar las manualidades que vas a hacer. Puedes buscar en Pinterest, en Google, en estas comunidades o en estos grupos que también hay en Facebook. Y número cuatro, vas entonces a buscar ya sea materiales o información en el internet, en Etsy, en Teachers Pay Teachers, páginas de coloreal, estas tarjetitas, diferentes cositas que puedas hacer para complementar esa unidad. Como te dije, algo bien importante que no quiero que se te olvide es la biblioteca. Y eso fue algo que hablé también en otro video de YouTube. La biblioteca, porque ahí vas a encontrar muchos libros que no vas a tener que pagarlos. Como ustedes saben, por ejemplo, este currículo trae entre 10 a 15 libros semanalmente. Para nosotros es imposible comprar 10 a 15 libros solamente quizás para un tema que toquemos una vez o dos. So, tener ese recurso de la biblioteca es muy bueno. So, de esa manera es que yo me siento con libreta, página en mano, apunto, como ven aquí, Netflix, Prime, YouTube, actividades, pongo documentales, apunto todo lo que yo pienso que voy a utilizar. También apunto por aquí atrás los libros que tiene mi biblioteca, me llevo mi lista y los busco. So, hago un poquito de todas esas cosas y trato entonces de traer lo más posible para poder cubrirlo esa semana. Espero no haberlas confundido y que estos consejos que puedo compartir con ustedes les ayuden para que ustedes también se animen y puedan, ¿verdad?, comenzar a preparar sus unidades. Yo las disfruto mucho y las niñas también. Es algo que estamos haciendo esta semana y es muy diferente. Por ejemplo, esta semana que pasó hicimos la de los insectos, varios insectos y varias cosas así. Y yo les compartí que un insecto que yo no puse fue la cucaracha porque yo le tengo pavor, pavor, pavor les tengo. Entonces, no la puse, no busqué información y pude notar que ellas en algunos insectos, por ejemplo, en esta paginita, porque ellas también tienen una. Y en Instagram pueden ver que tengo allí un highlight que dice clase de ciencia. Ahí pueden ver todo lo que yo he compartido. No quisieron tocar a algunos de estos insectos porque les daba como cosita. Y aún inclusive Elisa me dijo, mamá, ¿pero por qué tenemos que aprender de estas cosas? So, que estamos aprendiendo de cosas que quizás ellas no están muy interesadas, pero que al aprender, al ver, al ver los documentales y todo eso, se comenzaron como que a interesar más. Y cuando llegó el viernes, ya ellas estaban bien interesadas y bien contentas de haber aprendido sobre los insectos. So, de verdad, es una experiencia bien buena. Se los recomiendo porque así como los niños aprenden, nosotras también estamos aprendiendo. So, espero que este video te haya gustado, que la información que te traigo te sirva muchísimo para que te animes a hacer tus unidades. Si es así, si sabes de algunas otras páginas que puedas compartir con nosotras, te invito a que lo dejes abajo de este video. También te invito a que lo compartas, me regales una manita arriba y a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes buscar por Instagram, por Facebook y aquí en YouTube y también en Pinterest. So, todo eso te lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en la próxima y les pido un abrazo.